Que bonito es tener a Cristo, que bonito es sentirlo en el alma Es un gozo que viene del cielo, una cosa que no sé explicarlo De alegría siento yo en mi alma Nadie en este mundo logrará quitarlo No soy pobre porque yo soy rico, no soy pobre porque tengo a Cristo Más los ricos sin Cristo son pobres y los pobres con Dios somos ricos La venida de Cristo a este mundo ya está cerca mas yo no sé cuando Una cosa si quiero decirles, ya estoy listo y le estoy esperando Hay de aquellos que a Cristo no vengan El fin de este mundo ya se está llegando No soy pobre porque yo soy rico, no soy pobre porque tengo a Cristo Más los ricos sin Cristo son pobres y los pobres con Dios somos ricos Muchas gracias Muchas gracias